Hola que tal, aquí Robles Lugis y os traigo una nueva noticia y esta vez sobre un juego que yo creo que por lo menos en Xbox no se yo si en los demás plataformas pero en Xbox ha tenido muchísima aceptación entre los que me encuentro es un juego gratuito y que ya está disponible para poder descargarla en el bazar de Xbox 360 este juego que estáis viendo es Doritos Crash Cross 2, la segunda parte de este juego que salió me parece hace dos años y que tuvo también muchas gestacións, aparte de hacer un juego gratuito que sigue siendo gratuito han mejorado los gráficos, han mejorado algunas cosillas, he podido probarlo más o menos y está muy bien subiré algún gameplay esta tarde, por lo menos una partida para que veáis lo gracioso que es solamente era para deciros eso, que los que seáis fan de este juego y los que queráis un juego gratuito en el bazar de Xbox 360, os lo podéis descargar en, creo que está, en Arcade es de los primeros, el primer juego que creo que hay ahora mismo en Arcade pues nada más, si os ha gustado la noticia, un like favorito y suscribíos a mi canal para más noticias del mundo del videojuego y sobre todo esta tarde os diré un gameplay con alguna que otra partida de este nuevo Doritos 2 pues nada más, venga, hasta luego